Hola a todos, de nuevo los saludo en Alodoc, el espacio para hablar de salud, de bienestar y hoy martes de salud oral. Muchos por la pandemia dejamos de consultar al odontólogo y cuáles fueron o están siendo las implicaciones de no hacerlo. Riesgos para la salud, hablemos de ese tema hoy en Alodoc, bienvenidos. Por miedo, por temor, por restricción, muchos son los motivos por los que muchas personas dejamos de consultar durante más de un año, muchos meses, al odontólogo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuáles han sido esas enfermedades, digamos, más frecuentes que se están viendo hoy en día por no hacerlo? Hablemos del tema hoy en Alodoc con la especialista Tatiana Cuartas, odontóloga. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros, doctora. Igualmente, Diana. Bienvenida. Muchas gracias. Hablemos de esos riesgos por no ir a consulta en un tiempo prudente al odontólogo. Bueno, Diana, esta parte del COVID o de la pandemia definitivamente se volvió la mejor excusa para los pacientes, ¿cierto? Todos dicen es que en este tiempo me daba miedo salir o en este tiempo no hubo atención o el complemento es que con el tapabocas no me hace falta. Esto me pasó hace un año, pero yo me cubro y así me voy tapando porque mi familia no se da cuenta. Pero realmente, Diana, las enfermedades dentales o las enfermedades bucales no dieron espera porque estábamos en pandemia. Simplemente es una enfermedad que sigue avanzando, que se sigue agravando y que ya al momento de buscar solución o sale mucho más costoso o ya es un tratamiento que el paciente no quiere, como es la pérdida de los dientes. Claro, hablemos de algunas de esas enfermedades que afloraron pospandemia y que hoy están siendo muy evidentes en consulta. Bueno, Diana, la enfermedad más evidente y que nos llevó a muchas otras, desencadenó en muchas otras enfermedades, fue el bruxismo. Entonces, todo el estrés que las personas tuvieron durante esta época y que aún se tiene, este estrés en la parte dental se ve muy reflejado porque lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos una carga alta de estrés es que todos estos músculos que tenemos alrededor se contraen. Al contraerse hay un contacto en los dientes y ese exceso de fuerza que se hace genera el bruxismo o el rechinamiento nocturno que se hace en los dientes. Entonces, primero encontramos problemas por bruxismo como dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, un cansancio excesivo, pero también esto nos desencadenó fracturas de dientes muy evidentes, fracturas de prótesis. Los pacientes que dormían con sus prótesis se fracturaron mucho más fácil y las que son motivos comunes que no dieron espera, las caries se hicieron mucho más grandes, las infecciones en las encías o los problemas periodontales se agravaron mucho más y avanzaron más de la cuenta. Claro, definitivamente hemos dejado avanzar la enfermedad, hablemos específicamente entonces del bruxismo que está totalmente o directamente relacionado con esos trastornos emocionales por también todo lo que hemos padecido por la pandemia, estrés, angustia, ansiedad, todos estos trastornos que han llevado a evidenciarlo, ¿cómo lo tratamos, cómo lo mejoramos? Bueno, lo más importante Diana siempre es tratar como de manejar los niveles de estrés que tiene el paciente, pero obviamente eso es muy fácil que a uno le digan no, pero no te estreses querida y eso finalmente no va a pasar. Entonces en la consulta odontológica nos ayudamos con placas de bruxismo que son unos protectores que se les ponen a los dientes para que el paciente los utilice más que todo en la noche, ya que durante el día si yo estoy apretando o desgastando pues finalmente soy consciente y logro como separar los dientes, pero en las noches el movimiento del bruxismo es un movimiento totalmente involuntario, que no hay nadie que me despierte para decirme que no lo siga haciendo. Entonces lo que usamos son protectores que se ponen en la parte superior de los dientes porque el inferior es quien genera el movimiento, entonces los protectores siempre van en la parte superior, cuando ya es un bruxismo que es demasiado marcado, demasiado fuerte, también nos ayudamos del botox que se aplica en estos músculos que están acá alrededor en las mejillas para relajar el músculo y que esta parte del bruxismo también se pueda controlar. Bueno, otra de las enfermedades que se evidenció pospandemia es la caries, que aunque es una enfermedad frecuente y de motivo de consulta también mayor, cuando este problema se agudiza, ¿cuáles son las consecuencias, doctora? Bueno, cuando las caries están en la boca, las caries no frenan, ellas siguen avanzando, siguen comiendo tejido, empiezan a generar dolor y desgaste en la estructura del diente. Entonces a los pacientes que se genera dolor, el paciente obviamente por esa sintomatología siempre consulta, pero en los pacientes donde no hay dolor, donde era un diente que ya le habían tratado el nervio y se le fracturó y me lo dejé así porque no me duele, pues el tejido del diente sí se sigue deteriorando y ya al momento de intentar restaurarlo, muchas veces Diana toca hacer una corona o el paciente toca extraerle el diente y se va de implante. Allí es donde decimos, doctora, pero es que esa corona es muy cara, el implante eso es para gente rica, entonces no es que las cosas como tal sean costosas, el descuido sí. Si hubiéramos asistido a tiempo, obviamente no se hacen tan graves los problemas. En recordarle a los pacientes que asistir a la consulta odontológica es uno de los sitios más seguros en esta época porque son sitios que no solo ahora, sino que siempre han mantenido unos protocolos de bioseguridad, de esterilización, de protocolos para estar protegidos ante todos los fluidos que tiene el paciente, entonces son sitios totalmente seguros a los que podemos asistir porque la salud no da espera. Por supuesto, y qué importante que recordamos esto a los televidentes y es que son lugares absolutamente seguros que han trabajado por esos protocolos durante años y que cada vez los fortalecen más. Claro que sí. Sin miedo, acudir al odontólogo con urgencia. Doctora, otro de esos evidentes problemas que han salido a flote, pues la gingivitis, que aunque es frecuente, digamos que un poco manejable desde la naturalidad y desde nuestras casas, también puede agudizarse. ¿Y por qué puede ser entonces tan peligroso esta inflamación de encías? Bueno, es peligroso porque las encías y el hueso son el tejido de soporte de los dientes y cuando éstas se inflaman empiezan a sufrir un desgaste o un deterioro que al diente ir perdiendo sus tejidos de soporte, los dientes se pueden perder, se pueden caer muchísimo más fácil. Entonces, son problemas que llegan a un punto donde ya no tenemos control y el único tratamiento es extraer los dientes. ¿Cómo aliviamos esos dolores que pueden causar distintas enfermedades? Estamos hablando de la gingivitis, de la caries que también puede llegar a ser dolorosa en algún momento, ese bruxismo. Digamos que inicialmente con algún medicamento o básicamente todos necesitan de un tratamiento específico. Pues siempre la forma de prevenir va a ser una muy buena higiene para estos dolores que generan, pues como los dolores dentales, sí es bueno utilizar analgésicos, pero nunca autorrecetados. O sea, siempre lo más importante es asistir al odontólogo y que ya él viendo tus síntomas, la evolución del problema, cuánto tiempo lleva el paciente así, te va a indicar qué es lo más indicado para tomar o cuál es el tratamiento más indicado que nos va a eliminar ese dolor inmediatamente. Bueno, doctora, revisemos esos riesgos para la salud oral que pueden ocasionarse por no consultar a tiempo, por no consultar debidamente, porque digamos que en la pandemia hemos encontrado esa excusa perfecta, también para alejarnos un poco vamos a revisarlos. Entonces la enfermedad periodontal que puede convertirse incluso en periodontitis y provocar finalmente una pérdida de dientes, también está relacionada con múltiples enfermedades, especialmente las cardiovasculares. ¿Cuál es la enfermedad periodontitis? Porque si la usa le sangran las encías, entonces lo que encontramos es que hay mayor acúmulo de comida, mayor acúmulo de placa, entonces en una persona que ya tenga una inflamación de encías es muy difícil encontrar que haga una buena higiene y por ese mismo dolor, por reflejo el cuerpo humano no se va a cepillar duro sabiendo que hay dolor, entonces se da una progresión mucho más rápida de la periodontitis. Muy bien, otro riesgo, fracturas y grietas en los dientes, porque de no detectarse y de no tratarse a tiempo, lo que puede suceder es que se desarrollan infecciones que finalmente también causan dolor y provocan la pérdida de ese diente. Sí, cuando ya hay un exceso de fuerza o cuando una restauración falló y se fracturó, quedan cavidades en el diente donde se va a acumular mucho más fácil la comida, empiezan a generar caries, estas fracturas o estas hendiduras que tiene el diente y ya esto va a llevar a un dolor de nervio, a una infección y el problema se va a hacer mucho más grave. Bueno, ya hemos mencionado el bruxismo, que es una de esas enfermedades, digamos que por estos días son motivo de consulta debido a todo lo que hemos padecido durante estos meses en cuanto a emociones, pero también puede producirse un bruxismo que puede ser generado por otras causas, ¿como cuáles, doctora? El bruxismo, Diana, siempre está generado por estrés, no existe otro detonante, pero el estrés te lo puede detonar, un problema familiar, una pesadilla, falta de dinero, esta situación, o sea, el estrés lo puede percibir cualquier persona desde cualquier punto de vista de su vida, pero debe de ser tratado a tiempo porque entonces tú te duermes y te levantas y no descansaste nada, amaneces con espasmos, te duelen las articulaciones, es un dolor de cabeza constante, muchas veces también se reflejan en dolores de espalda bajitos, o sea, el bruxismo es un problema bastante grave, bastante común en esta época y que genera un montón de dolores que nunca va relacionado a los dientes y realmente es bastante la implicación que estos tienen en este tema. Muy clara, doctora, su explicación, porque entonces se provoca ese desgaste del esbalte, las fracturas, viene el dolor, se altera la mandíbula, jaquecas, cansancio, todos estos malestares que usted nos acaba de mencionar. Cáncer oral incluso podría ser una de esas enfermedades riesgosas que pueden presentarse por no acudir a tiempo y por no tener una consulta adecuada y un diagnóstico certero. Hasta un 90% de los cánceres orales y orofaringeos podrían curarse si se detectan de forma temprana. Bueno, eso es muy importante, Diana, porque hay muchos pacientes que dicen no, es que tengo una llaguita en la boca y la tengo hace como un año, eso no se me cura, pero tampoco avanza. Eso es muy importante, uno estar pendiente de qué es normal en mi boca y qué no lo es. Cuando nosotros tenemos una llaguita o un nafta, debe de durar más o menos entre 10 y 15 días máximo y encontrar qué es lo que me generó. A veces me cepillé muy duro y me dan, cuando se bajan las defensas también pueden presentarse esas laceraciones, pero ya cuando son laceraciones mucho más constantes, dolores en la lengua constantes, sangrados, que no son provocados por ninguna herida, es mejor consultar a tiempo, hacer las biopsias a tiempo, por lo que tú dices. En la boca hay muy pocas cosas, Diana, las que encontramos que son malignas, pero muchas de estas son agresivas. Entonces, a pesar de que no son células malignas, avanzan e invaden el tejido demasiado rápido y cuando lo queremos eliminar, nos toca eliminar demasiado tejido o hacer cirugías súper extensas para lograr eliminar como esta parte mala que presentaba el paciente. Entonces, es muy importante acudir al odontólogo a tiempo. Fundamental, acudir a tiempo, ese es el mensaje que queremos dejarles hoy en Alodoc. Pausita breve, ya regresamos para seguir hablando del impacto del COVID en la salud oral. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando del impacto que ha tenido el COVID en la salud oral porque muchos dejamos de consultar por miedo, por pereza, por restricción, bueno, por todo lo que hemos vivido en los últimos meses y resulta que sí hay consecuencias. Incluso en los menores también, como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad con ellos. Doctora, en los niños, ¿qué se ha podido evidenciar también, por lo menos en estos tiempos de pandemia? Bueno, en los niños lo que podemos encontrar son como las caries se han hecho mucho más fuertes porque para muchos niños estar en la casa durante toda esta época fue tiempo de vacaciones prácticamente, de estar comiendo constantemente y obviamente los padres al estar ocupados porque ya pasaron de estar todo el día en el trabajo a tener que estar pendientes de dos cosas. Entonces, se ve mucho la aparición de caries y la evolución de estas al no poderlos llevar a tiempo, por lo que tú hablabas mucho, por las restricciones que no tenían forma de salir los dos papás, de llevarlos a las consultas, por los temores, por todo lo que empiezan de los rumores, entonces que ya en los niños se hace más fuerte, entonces a los papás les da miedo sacarlos. Entonces, es tanto en niños, Diana, como en adultos. O sea, las enfermedades orales no discriminan. O sea, es tanto en niños, en adultos, hombres, mujeres, en todo el mundo vamos a encontrar que las enfermedades orales no pararon cuando el mundo paró y se estabilizó, sino que todo siguió avanzando y las cosas se hicieron mucho más graves y a la hora de llegar al odontólogo, pues ya obviamente las cosas se hicieron mucho más costosas, tratamientos muchísimo más extensos que complicaron un poco la vida del paciente. Bueno, doctora, le invito a escuchar inquietudes de nuestros televidentes que nos envían a Lodoc. Aquí está la consulta. Hola, Lodo, mi nombre es Efania Avedo y quiero saber si el tapabocas afecta a la salud oral. Qué importante este tema del tapabocas. Usted inicialmente nos dijo ha sido un escudo que muchos han utilizado para camuflar sus enfermedades o sus dolores. ¿Qué es lo que ha pasado con este elemento? Bueno, el tapabocas como tal que genere una enfermedad oral, no, pero sí ha generado una excusa constante en el paciente tanto durante la consulta odontológica como en sus hogares. Por ejemplo, muchos padres que ya les tocó quedarse en su casa trabajando con sus hijos decían, ay, no siquiera que yo tengo el tapabocas porque es que mis hijos no saben que mis prótesis están tan malas o es que ellos no saben que a mí me falta este diente. Ay, no tan bueno. Lo único bueno de la pandemia ha sido el tapabocas y eso no puede ser así porque es que yo les digo, entonces, ¿cómo comes? Entonces, ¿ya cómo hablas en la noche cuando te lo retires? Porque obviamente el problema sigue internamente, el paciente sigue sintiendo sus espacios cuando ha perdido dientes, sigue sintiendo dolor, el dolor no se quita con un tapabocas, las infecciones o los malos olores que generen estas infecciones en la boca tampoco se quitan con el tapabocas. Entonces, finalmente esto en algún momento va a pasar y no es bueno que nos excudemos en esto porque es que la calidad de vida no está detrás de un tapabocas. La calidad de vida que yo pueda retirármelo y sonreír con seguridad, que yo pueda comer tranquilamente, que yo me pueda comunicar y que no tenga ningún dolor, que me quiera tapar la boca porque no me sienta segura, todo eso no lo tapa un tapabocas. O sea, dejemos esa excusa a un lado, consultemos a tiempo, tener calidad de vida, tener todos los dientes, no significa que todos tengan que estar bonitos, pero sí que podamos tener una buena función y que el paciente pueda hacer todas sus funciones con seguridad y con tranquilidad, es lo más importante. Es muy cierto, doctora. Vamos a escuchar una inquietud más. En la consulta, adelante. Hola, Alodó, mi nombre es John Ríos y quiero saber cuál es la importancia de la salud oral. La importancia de los cuidados en la salud oral. Bueno, la salud oral por la boca empieza todo, por una sonrisa empiezo a comunicarme, con una buena alimentación me mantengo sano y saludable, entonces la salud oral es muy importante porque es quien nos va a brindar estabilidad tanto emocional como funcional, es lo que nos va a ayudar a sentirnos seguros, a comer con seguridad, a besar a mi pareja con tranquilidad, a que mi autoestima se mantenga mucho más alto, por ende ser una persona mucho más feliz, mucho más confiada y obviamente desde la salud siempre va a ser lo más importante, tener todos nuestros sistemas en orden. Y recordar a los televidentes, doctora, todos esos protocolos de bioseguridad que maneja un centro odontológico garantizado, con certificados de que todo funciona normalmente. Claro que sí, tenemos todos los protocolos y como tú decías en un principio, Diana, sí han ido mejorando y se van actualizando según todas las normativas que se van implementando, todos los procesos de esterilización, todos los insumos que utilizamos están estériles, todo el personal está totalmente capacitado para poder mantener estos sitios totalmente seguros para la visita de nuestros pacientes. Doctora, pues muchísimas gracias por la información que nos entrega, como siempre en Alodoc, recordarles que hay que vencer el miedo, que hay que confiar, que estos lugares están absolutamente diseñados para garantizar esa seguridad y esa tranquilidad al paciente por todos esos protocolos de bioseguridad que siempre, siempre, digamos que como norma, han tenido que implementar estos lugares de atención odontológica. Por eso es un placer nuevamente saludar a Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos, para que nos cuente, Heidi, qué ha pasado entonces con la pandemia en estos centros odontológicos de atención y lo que ha sucedido por no acudir al odontólogo. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que esta pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje y yo creo que la lección ha sido para todos, porque esto que nadie estaba preparado para vivirlo, que era estar encerrado muchos días con la familia, sin poder salir, compartiendo lo que realmente, a lo que le debe dar valor uno, a lo que se le debe dar valor, que es estar en familia y compartir. Cuando los pacientes se dieron cuenta de esto, estando en casa, cuando empezaron a, por ejemplo, a ingerir alimentos y empezaron a tener dificultades, cuando empezaron a hacer videollamadas y las cámaras de las videollamadas se le acercaban y los pacientes se veían los dientes como que para sonreír y lo alejaban, los pacientes realmente le dieron valor a lo que es tener una buena salud oral y esto aplica en todas las edades, o sea, esto eran jóvenes, eran personas adultas, muchos pacientes nos visitaban y dijeron, no, es que yo soy la madre de malas. Justo ahora que estamos en pandemia, ¿cómo se me va a fracturar la prótesis dental? Y resulta que la prótesis dental ya venía cumpliendo su ciclo de vida, la prótesis dental ya tenía mucho tiempo en boca, los pacientes debían haberse revisiones periódicas y no las hacían. Esta pandemia nos dejó la enseñanza de la importancia de compartir en familia y los pacientes acudieron cuando empezaron a abrir las clínicas, las clínicas nunca cerramos, porque recordemos que la odontología siempre, pacientes y ojo a esto, ha estado enmarcada bajo estrictos controles de bioseguridad, siempre, si algo nos regula a nosotros, el ministerio, es al tema de la odontología por el contacto cercano con el paciente. De hecho, los odontólogos éramos los que estábamos más expuestos con el tema de la pandemia. La federación era muy pendiente de que ojo, teníamos que cerrar muchas clínicas en odontos, teníamos claro que teníamos que prestar el servicio, muchos pacientes con dolor, con molestias, prótesis fracturadas, muchas, Diana. En odontos teníamos el servicio siempre y las clínicas estuvieron abiertas siempre para las personas y fue muy bonita la experiencia y lo que vivieron los pacientes cuando se dieron cuenta que entrar a la clínica era entrar a lugares muy cómodos, eran clínicas muy bonitas, eran clínicas que estaban avaladas ante la seccional de salud. Ojo a esto, pacientes, cuando vaya a sitios, lo primero que tiene que revisar es que tengan los distintivos de habilitación. ¿Qué son los distintivos de habilitación? Las estrellas que están en las recepciones de las clínicas. En otra visita las traigo para que las conozcan. Siempre vayan a sitios que estén autorizados. Por favor desconfíen cuando empiezan a darles esas mega promociones que usted dice ay no tan bueno que eso tan barato. No, eso no existe, eso lo bueno, bonito y barato no existe. Es una realidad que la odontología es costosa. Los insumos odontológicos tienen un costo, el proceso de esterilización tiene un costo. ¿Qué se ha vuelto la odontología hoy en día, Diana? Una odontología más cercana. No era la odontología de hace mucho tiempo o cuando empezó todo este tema, la estética. Hoy la odontología se volvió cercana, se volvió cómoda, ya los diagnósticos empezaron a ser muy importantes en las clínicas, los pacientes que iban con el miedo de por ejemplo hacerse la prótesis dental de cómo iba a quedar en los procesos de laboratorio que los pacientes tengo cámara así, en el proceso de laboratorio que los pacientes podían ver cómo salían. Entonces hacíamos las pruebas de diente y había un feeling muy chévere con el odontólogo y el paciente. Entonces la invitación es pacientes, usted ya se dio cuenta lo que es importante, hablar, comer, sonreír, estar con su familia, hágalo, hágalo por usted. Yo no soy de hablar de fechas especiales, yo creo que las fechas especiales son para uno mismo y los pacientes que llegan al consultorio diciendo no, es que yo ya tengo 70 años, ¿ya para qué? Mi señora, ¿ya para qué? Para poder disfrutar con sus nietos, para poder salir con su esposa, para poder salir a caminar, para hacer una videollamada. Recuerde que el tapabocas con el favor de Dios dentro de poquito, chao Diana. Eso esperamos. Eso hágalo por usted para sentirse bien, lo decía la doctora, recobrar confianza, seguridad, poder alimentarse. ¿Qué une más que un plato de comida, Diana? No, absolutamente nada, ese momento no tiene precio. Nada. Y que más que estar cómodo, tranquilo, contento de que puedo masticar, comer bien, pero también sonreír. En Odontos, Diana, tenemos oportunidades muy especiales para que los pacientes no lo piensen más, para que no pospongan más. Una línea única, 444-0062, los va a comunicar con siete sedes ubicadas estratégicamente. Pacientes siempre de una sede usted, deje de pensar que es muy lejos o que me va a demorar mucho. Estamos en Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. La línea única los comunica con las siete sedes. Además de esto, como la idea es que usted toma la decisión ya, que nos llame en este momento, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, llama en este momento y paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Y si usted es un paciente que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuentos. Por favor, señores, no más miedos, no más excusas, llámenos ya, 444-0062, odontos, sobre todo humano, Diana. Sí, señora, sobre todo humano. Heidi, muchas gracias nuevamente por su compañía, por todo lo que nos cuenta, nos enseña, por abrir esas oportunidades. Recuerde que la odontología ya no solamente es amigable, es cercana, es refinanciable, sino que además es 100% segura. Así que a confiar y acudir nuevamente al odontólogo. A ustedes, gracias por acompañarnos a lo de Oca, roba, telemedellín.tv. Cuéntenos, ¿qué tema le gustaría que tratáramos en nuestros programas? Nos vemos. ¡Gracias!